Continuamos con esta previa al Gran Premio Nacional 2019 y en este caso estamos con uno de los entrenadores más importantes de la carrera porque vas a tener dos representantes, se trata de Carlos Daniel Echechuri, bueno Dani, como lo conocemos todos vamos a arrancar por creo el más importante de tus dos pupilos, que es Roman Joy, porque viene a ganar el Gran Premio Jockey Club ¿Cómo llega Roman Joy? Muy bien, la verdad que sintió poco esa carrera, es un caballo que ayuda mucho a él por su temperamento y por su físico y bueno, la verdad que quedó muy bien, esta carrera por supuesto va con un trabajo medio raro porque está muy cerca las carreras pero la verdad que se lo ve muy bien, se lo ve bárbaro Volvés a la arena, viene a ganar grupo 1 en el césped, el caballo en la polla lo hizo muy bien ganó acá, ¿crees que lo mejor de él puede estar en esta cancha? No, no, venimos a ganar en el pasto, es un caballo que ya demostró que es completo que como buen caballo, ganado en todas las pistas, en la pesada, en la seca, arena, pasto individualmente es una pista donde se siente cómodo, pero yo creo que a él le da lo mismo Pasemos a Inlove, el defensor del RDI, gran año el RDI este Había deslumbrado aquí en una condicional, después saltó al K6, ¿qué imagen te dejó ahí? Bueno, es como vos decís, deslumbró cuando salió de perdedor, después nos deslumbró a nosotros en los trabajos previos al K6 y el caballo quedó en un lugar en la carrera por dentro, entre los palos y los caballos no se sintió cómodo, no le gustó nada creo yo y bueno, así que vamos por ahí a cambiar la estrategia y el caballo ha sido bárbaro, seguimos pensando de él lo mejor cambiaremos la estrategia y corremos, trataremos de correr adelante o ahí en la carrera pero distinto a lo que corrimos en el Casadi, seguro 2500 metros, ¿cómo los ves a los dos en cuanto a la larga y las distancias? Bueno, es una buena pregunta, por su temperamento creo que los dos tienen muy buena administración en la boca así con los jockeys, no son apurados, no son caballos que enojarse en ningún momento eso ayuda mucho, es una carrera muy especial, no todos los caballos llegan más en la arena así que yo siempre digo que lo que más respeto al Nacional es eso son pocos los caballos que llegan empujando y bueno, ellos llegaron bien a 2000, 2002 y creo que no van a tener problemas Lo decías vos recién, es una carrera especial, hay casi 8000 nacimientos en Argentina y llegan a correr 11 caballos y vos tenés dos, en lo personal para vos, ¿qué significa? No, siempre, por suerte siempre competí en Nacional, tuve suerte, siempre no, tuve suerte de competir varias veces no lo gané nunca, tuve varios segundos, así que es una carrera que me ilusiona muchísimo y me gusta correrla, más para un entrenador, correr la distancia y una carrera tan difícil como esta es importante, es muy lindo así que bueno, no se me está dando, pero bueno, estamos muy ilusionados con los dos A tener fe para el sábado, ¿no? Seguro, seguro Muchas gracias Dani A vos, gracias a vos Daniel Echechurri, minutos, días, 4 o 5 días antes del Gran Premio Nacional que ya se viene este sábado en el Hipódromo Argentino de Palermo